Así que hoy estaremos continuando la serie de ganando un torneo de Fortnite con algún tipo de reto extraño, divertido o complicado Y en esta ocasión tocó el ganando un torneo de Fortnite sin matar a nadie Realmente fue muy difícil Y por esa misma razón quiero que en este momento revienten el video a like si se suscriban si no están suscritos con la campanita activada Que de verdad van a disfrutar muchísimo el video y logré conseguir lo que se conoce como una de las mejores partidas de mi historia sin matar a nadie Me encantaría que ahora mismo pudieras comentar que otro tipo de reto te gustaría ver en este canal en un torneo El que se te ocurra déjalo aquí en los comentarios No se olviden de ocupar mi código ROTREX7 cambiándole por un 3 a la hora de hacer sus compras de Fortnite Es la forma más directa para apoyar a Papi Rorro Y recordarte que si quieres ver los videos antes de que se suban a YouTube todo esto se graba por Twitch Así que ahora mismo primer link de la descripción me encontrarás para divertirte con mis directos Y los dejo con el video baby Por cierto gente una disculpa enorme se me saturó un poquito el audio del micrófono No vuelve a suceder se los prometo Dejan mucho cuidado porque esto ha comenzado Yo tendré que ir por pescados y tendré que ir por materiales y curas Y mi equipo se tiene que rifar Este lugar está medio chafa Necesito un arpón aunque sea Por favor O bueno escudo Gracias Buenísima equipo buenísima De en un momento voy a sacar unos escuantes Fishies y cositas Y materiales Que es lo único que puedo llevar Muchísimo cuidado por allá no se confíen Y siempre vayan juntos Ese es literalmente lo que deben de hacer Bueno gente ha llegado el momento de que me vaya a picar un poco de piedra Y mi equipo ahorita creo que está en una situación complicada Ojalá les vaya bien y salgan de ahí con vida los dos Porque si no estamos lo que se conoce como Jodidos Buenísima Let's go baby En este momento me llevo un pez sombra Tres normales Cuatro minis Un pez normal Y tres escudos grandes ¿Quieren que les dé algo y me llevo otra cosa? Pues están bien Les estoy dejando prácticamente todas las balas Porque yo no puedo ocupar absolutamente nada Y continuamos con la partida A sacar un poco de madera De hecho entré sin calentar a la partida ni nada Como sabía que no iba a jugar Realmente lo único que tengo que hacer es saber construir y editar Y escaparme de situaciones peligrosas En donde mi equipo también pues necesita ayuda entregándoles cosas Pero fuera de eso puedo repartir un poquito de picazos Y ya güey Nada más No puedo eliminar a nadie Ahí tienen al otro eh Tengan cuidado panas Ahí lo tienen enfrente Ok que me vea a mí para que se distraiga Vale Ah ok Ok Se distrajo pero ya me dio un escopetazo Buena buena Hay otro paso ahí abajo de ustedes A la bestia Alguien necesita un poco de materiales Escudo No les ¿No? ¿Nada equipo? Esto la madera que tengo Y balas ¿Cómo me gustaría llevarme estas armas? Pero no puedo Está mi arma favorita que es el AU Ok quedan 33 en la partida de equipo ¡Vamos! Esto tenemos que ganarla Quedan 30 en la partida Tenemos muy buenas cosas Y tenemos materiales Cuidado que ahí vienen en fantasmas Ahí vienen en fantasmas Creo que se fueron Nada más que también es importante recordar Buena 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 Les llega otro eh Yo no puedo hacer nada güey Ah ya 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 Entonces bajen 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 Esto debe ser nuestro güey Este impulso Con eso ya Con esto podemos salir aquí Ok pusieron pad Vámonos en su pad Hay otro pad aquí arriba Si 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 Más arriba Más arriba Ya ya vi cual Ya vi cual Vale vamos Hay que salir la base aquí Tenemos pads Tenemos pads Tranqui Tranqui Chill 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 Tenemos un dropway Podemos conseguir otro pad Caio en el árbol Caio en el árbol verdad Caio en el árbol verdad Agua 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 Solo no encuentro el dropway ¿Por qué no está? Ah cayó aquí enfrente Ya 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 Me regreso Me regreso Ya 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 Chill 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 Yo estoy bien Yo estoy bien Vente 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 Regresen regresen Júntense Júntense Júntate Vente 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 Eso no Eso no Eso no se mata 64 Muerte Muerte Buena 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 Yo lo río Remate remate Y cubre Yo lo río Yo lo río Buena loco Buena loco Buena 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 Cúrate Cúrate Que van a venir Buena Nice Nada más le dio un picazo Nice Vamos muy bien Tengo otro pad Tengo otro pad Y tenemos muchos materiales Ya con estos tipos Y sodas En este momento Quedan 21 la partida Mi equipo está full vida Y estamos completos Tenemos pads Y tenemos muchos mats Aquí 100% se saca high Están de acuerdo Quedan 18 Quedan 18 wey Son poquitos Y además la puedo ganar por zona Si ustedes defienden Y me dejan high Literalmente la puedo ganar Por tormenta wey Venga 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 15 segundos para movernos Y tenemos que ocupar el primer pad Hasta arriba de ellos Hasta arriba de ellos Síganme Agarren ya Agarren ya 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 Vengan conmigo Tengo high Pero cayeron conmigo Así que necesito Que empiecen a subir ya Empiecen a subir ya Empiecen a subir ya Se bajaron Se bajaron Se bajaron Vale 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 Lo tenemos que defender Cuidado con los pads Que nos van a intentar quitar 17 en la partida Llevo 0 kills Buena 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 Nice 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 Cuidado por acá Que tal vez puede haber un pillo Que quiera quitarnos high ground Siempre intenten deletear Nice 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 Sigan disparando Sigan disparando Yo les construyo Yo les construyo Los tienen que dejar tocadísimos Para que no suban Yo construyo panas Nice Pueden ir avanzando Y cuidado por atrás Slams Siempre cuidado atrás Estoy construyendo Vale Slams Si puedes conectar wey Pero nada más eso bro Y vuelves a subir Vale Buena Quedan 12 Quedan 12 Esto es nuestro Vamos bien Vamos bien No 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 Buena loco Buena buena Necesito que suban ya Hay que conectar con slams Conecto contigo pana Vale buena buena Nice 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 Tenemos high ground Tenemos high ground Buenísima Buenísima Alguien tiene un poquito De materiales que me pueda dar Buena Nice Ok Siguiente zona Siguiente zona Sigan deleteando Sigan deleteando Me voy a gastar Todos los materiales Buenísima Cuidado si nos quieren quitar high Cuidado atrás Nos quitaron high Nos quitaron high Le pueden pelear high Tírenlo Tírenlo Está acá atrás en zona Muerto Buena nice Sigamos avanzando Tiene mats Buena 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 Construye 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 Quedan siete Quedan siete Se arma se arma Ven slams Ven conmigo pana Ten 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 Cúrate cúrate Abajo quedan poquitos Deleteen con todo Buenísima Ok es momento de que bajen 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 Es momento de que empiecen a deletear Buenísima Quedan Queda uno Queda uno A ver le puedo ganar por zona Le puedo ganar por zona Intentémoslo Ok vale vale Lo voy a intentar Lo voy a intentar Solo háganle Háganle push Háganle push ¿Me pueden dar materiales por favor? Aunque sea poquitos No Creo que quieren intentar subir Ok Vale voy a bajar yo Vale Ustedes se los dejo Ustedes pueden Vale Buena Vamos Vamos equipo No mate a nadie en la partida Let's go Cero eliminaciones en la partida Y si es posible ganar un torneo sin hacer ninguna eliminación Y si es posible ganar un torneo sin hacer ninguna eliminación